Hoy tengo un día de locos, antes de seguir, algo que pensar. Estaba solo en casa disfrutando del silencio cuando noté que el viento del norte había comenzado a soplar con fuerza. Al atardecer el cielo se llenó de nubes oscuras presagiando una noche tumultuosa. Los molinos parecían centinelas bajo el sol poniente, y el aroma de los eucaliptos firmemente enraizados en la tierra llenaba el aire. La casa estaba rodeada de esos gigantes, de otros árboles frutales y florales. A medida que la noche avanzaba, la luna creciente luchaba por brillar entre las nubes, y solo los relámpagos iluminaban los contornos de los árboles más grandes. El calor era sufocante, invitando al descanso. Solo los gríos, esos pequeños seres acostumbrados a observar el mundo desde abajo, permanecían despiertos. Su canto era una forma de comunicación, una expresión de su admiración por la grandiosidad del cielo, las nubes y las copas de los árboles. Pero a medianoche, todo cambió. Un fuerte vendaval sacudió todo lo que estaba de pie, y el hermoso paisaje desapareció en minutos. El canto de los grillos se vio interrumpido por la furia de la tormenta. Quedé tendido en mi cama, aturdido por el estruendo de los truenos que se alejaban, sin poder imaginar que volvería a darse un atardecer tranquilo, acompañado por el canto de los grillos. Cuando el vendaval pasó, el silencio regresó. Los grillos, imperturbables, comenzaron a cantar nuevamente como si nada hubiera ocurrido. En la vida a menudo enfrentamos tormentas que pueden parecer devastadoras, como los grillos. Aprendamos a retomar nuestro canto, nuestra fe y nuestras vidas después de la tempestad. Recordemos que no estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. MDC Misioneros Digitales Católicos